la manzana apel apel muerdo la manzana a mi apel camra lam a mi apel camra lam la sal lobón lobón le agrego la sal a mi lobón jug curi a mi lobón jug curi el agua pani pani me tomo el agua a mi pani pan curi a mi pani pan curi el diente dat dat me lavo los dientes a mi amar dat brash curi a mi amar dat brash curi a mi amar dat brash brazo dat 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 levanto el brazo a mi amar dat brash a mi amar dat brash a mi amar dat brash el cuello gola 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 me masajeo el cuello a mi amar ghar mesaj a mi amar ghar mesaj a mi amar ghar mesaj el lago rod rod admiro el lago admiro el lago a mi lequer proxong sha corri a mi lequer proxong sha corri a mi lequer proxong sha corri el parque 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 visito el parque rod avi par pardon parque la calle rasta rasta cruzo la calle a mi rasta parhoi a mi rasta parhoi la sombra Chaya Estoy buscando sombra A mí chaya khuntzi El ruido Oigo el ruido Awaj shuntepai El silencio Nirobata Agradezco el silencio A mí nirobataar prosyong shakori A mí nirobataar voz Conto Conto Escucho la voz A mí conto chuni A mí conto chuni La sal Lo bon Lo bon Yo uso sal A mí lo bon bebojar kori A mí lo bon bebojar kori El azúcar Chini 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 Le agrego el azúcar A mí chini yo kori A mí chini yo kori La llave Chavi 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 Abro con la llave A mí chavi Diek huli A mí chavi Diek huli El botón Botam ti Botam ti Botam ti Presiono el botón A mí botam ti pun A mí botam ti pun El rincón Kona Kona Descubro la zona A mí el acá Abishkar kori A mí el acá Abishkar kori El fin Seis Seis Estoy sosteniendo el final A mí seis Dharé a chi A mí seis Dharé a chi La pial Chámra Chámra Toco la pial A mí toks Por shukori A mí toks Por shukori La espalda Pichu né Pechu né Me masajeo la espalda A mí amar Pit Masaj A mí amar Pit Masaj La boca Múc 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 Beso la boca Múcichu múc hay Múcichu múc hay La sal Lo bon Lo bon Lo bon Lo bon Yo uso sal A mí lo bon Babuhar kori A mí lo bon Babuhar kori El corazón Hridoi 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 Siento el corazón A mí hridoi Onubhab kori La mano La mano Hata Tomo la mano Hata Hata Dhori La Hata Dhori La Hata Dhori Hridoi 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 Hridoi